Daisy había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto ella fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de donde vivía que descanse siempre en paz mi amada esposa dijo su marido mientras se daba media vuelta abandonando su tumba a la última hora de la noche una sombra se escabulló por el cementerio era un ladrón de tumbas el profanador tenía una pala junto con una linterna y comenzó a desenterrarla como la tierra seguía estando suelta llegó rápidamente al ataúd y con una sonrisa en su rostro lo abrió su presentimiento era cierto Daisy había sido enterrada portando dos anillos muy valiosos uno era su anillo de bodas el cual contaba con un gran diamante en su punta y el otro era un anillo con un rubí que brillaba como si tuviese vida el ladrón se arrodilló extendió sus manos dentro del ataúd para arrancárselos pero estaban totalmente adheridos a sus dedos se quedó pensando unos instantes al final decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando sus dedos con su cuchillo pero cuando cortó el primer dedo éste comenzó a sangrar y Daisy se movió ella se sentó con su cuerpo rígido con los ojos blancos aterrorizado el ladrón se puso de pie pero accidentalmente piso la linterna apagando la luz con ello se podía oír a Daisy arrastrándose para salir de su tumba ella pasó junto a él en la oscuridad y el ladrón se quedó allí congelado de miedo mientras se aferraba con fuerza a su cuchillo cuando Daisy lo vio se cubrió con el sudario y le preguntó quién eres tú para llevarme a ello al escuchar hablar al cadáver el ladrón corrió por su vida Daisy se encogió de hombros y lo siguió mientras caminaba el profanador en ningún momento miró hacia atrás pero llevado por su temor y confusión el ladrón tomó una dirección equivocada al saltar la barda se lanzó de cabeza a una tumba abierta cayó sobre el cuchillo que llevaba y él mismo se apuñaló en la entrada del cementerio se veía Daisy caminar hacia su hogar mientras que el ladrón estaba ahí fumado desangrándose hasta morir ya es momento de irme pero no se olviden de comentar suscribirse y compartir eso me ayudaría a hacer más vídeos bueno nos vemos para la próxima adiós